Bueno, no le fue bien a Petro con Bukele Trató de distraer la atención de los problemas que tiene Colombia Del ataque a Emerald Energy, del ataque en el norte de Antioquia De las situaciones económicas que son muy delicadas Entonces se pone a pelear con Bukele y no le fue bien No le va bien porque además está peleándose Doctor Fernando probablemente con uno de los presidentes De más alta favorabilidad en América Esto no es una pelea sencilla y por supuesto Bukele es un referente En muchos lugares del mundo como un presidente que ha logrado pacificar El Salvador que tiene un problema de orden público También de muchas décadas y que ha tenido que soportar Y ha logrado, digamos de alguna manera, controlar muy bien Porque ha reportado como hay cero homicidios en su país Resulta que, señor... Bukele le hizo un mandado grande al presidente, ¿no? Al presidente Petro, muy duro Cuando le pregunto, le pregunto por la familia Ayer CNN publicaba lo siguiente Los presidentes fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele Hicieron un pacto con las pandillas a cambio de mejores condiciones Escuchen muy bien A cambio de mejores condiciones Las pandillas reducirían la tasa de homicidios Para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando Obviamente, Gustavo Petro no pudo esperar las ganas de contestarle a CNN Y mandarle un dardo a Bukele Escribió Petro Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa Fíjalo, dice el gobierno Petro Es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa Sin engaños y en búsqueda de la paz Fue lo que le dijo el señor Gustavo Petro A esa respuesta de CNN Pero, por supuesto, Nayib Bukele contestó Póngase de acuerdo Primero acusa de tratos inhumanos Y ahora hablan de mejores condiciones Además, no entiendo su obsesión con El Salvador ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? Todo bien en casa ¿Cómo le parece? Pues, no es su hijo el que hace pactos por debajo de la mesa por dinero Bueno, es que pues Cuando uno tiene rago de paja, no se arrima la candela Entonces, al presidente Petro hay que decirle No se ponga a pelear con Bukele Porque esa es una pelea en la que le va a ir muy mal Y menos ahora Cuando tiene que explicar ¿Dónde está el muchacho? ¿Por qué no da un ejemplo? Porque usted dice No es que di el ejemplo presentando la denuncia, ¿no? De el ejemplo Haciendo que su hijo se presente ante la Procuraduría y ante la Fiscalía De el ejemplo completo Que se presente Ay, no, no, no Una publicación del diario colombiano titulada El presidente Gustavo Petro busca soluciones para los escándalos familiares Y el trámite de las reformas en el Congreso No le gustó la publicación Es bien complicado el presidente El que ataca duro cuando no le gustan las cosas Y entonces le cuestiona al diario colombiano Y le pregunta de qué crisis están hablando ¿Será que no es una crisis que el hijo esté investigado por los señalamientos duros que hizo su exesposa? ¿Y que su hermano esté también siendo investigado por lo que llamaron el pacto de la picota? Uno creería que sí Pero bueno, él dice que no ¿Y no será una crisis que miles de supuestos campesinos milicianos de las FARC Ataquen una instalación petrolera y le causen daños por 30 millones de dólares? ¿Y no será una crisis que ataquen en el nordeste antioqueño? ¿Y que no haya diálogo posible con la gente que está atacando en el nordeste antioqueño? ¿No será una crisis? ¿Y no será una crisis que hay con la explotación inmisericordia de los ríos para buscar minas de oro? ¿No será una crisis? Pues como no hay crisis, de pronto por eso llamó a Armando Benedetti A Roy Barreras A Gustavo Bolívar Y se encerró el día de ayer, jueves, al mediodía Con estos personajes Para analizar la situación del país Pero además recordemos Ya él había tenido unas reuniones Con los jefes de los partidos políticos Con César Cabrera del Liberal Con Lilian Francisco Toro del Partido de la U Y con Efraín Cepeda Por supuesto también ya se ha reunido con las bancadas De Alianza Verde y de Los Comunes Y por supuesto con su bancada del Pacto Histórico Dicho de otra manera Está por supuesto reuniéndose con la gente Que le puede ayudar a salir de esta crisis Que sí hay, así él quiera negarlo Una crisis enorme Una crisis moral, una crisis política Y una crisis económica Porque va siendo la hora De que Gustavo Petro le explique al país Por qué están tan caros Los bonos colombianos Por qué hay que pagar tanto dinero Por el que toma bonos En cualquier parte del mundo Luego de la semana más difícil para el gobierno nacional 7662 millones de pesos El cual tiene una duración de 8 meses También oculta el presidente Que esa encuesta fue recogida entre el 10 Y el 17 de febrero Es decir, de ninguna forma Esta encuesta y estos resultados Pueden mostrar cuál fue el impacto De los escándalos de la semana pasada En la opinión El presidente Gustavo Petro está evidentemente desesperado Su gobierno se cae a pedazos Sin embargo No vamos a permitir que nos siga engañando ¡Gracias!